Estar Screaming, atención, entrando Estar Screaming 1600 metros, quinta en el orden del programa Arrancan, la alargada es mala para el ejemplar Queen Alana Tiene problemas y queda en el último lugar De inmediato Cuyinha Pegasus por la parte interior Se ha venido a la delantera, Juan Antonio presiona por fuera Y también viene Valeria Fren a luchar la punta Otra que se mete es María Candela y cuatro yeguas peleando la delantera En el quinto Lady Mía, en el sexto lugar viene colándose Gran Primavera Por la parte interior, penúltima corre Star Screaming Y se quedó tal como partió el cuatro Queen Alana en la última posición Del primer a último puesto, hay aproximadamente unos 11 cuerpos Así pasan los primeros 400 metros Cuyinha Pegasus domina al ejemplar Lady Mía que se le viene encima Lady Mía contra Cuyinha Pegasus, mientras tanto Gran Primavera El tercero Juan Antonio corre en el cuarto, en el quinto Valeria Fren Seguidamente está avanzando María Candela por la parte interior Y Star Screaming corre en el penúltimo lugar Pero del primer al penúltimo, hay solamente cinco cuerpos Se quedó Queen Alana bastante lejos En la última colocación La pelea entre, por la parte interior Lady Mía Y por fuera Cuyinha Pegasus Domina Cuyinha Pegasus, Lady Mía insiste, se lanza Gran Primavera Y Star Screaming pasa al cuarto lugar cuando están girando la última curva E ingresan ya a la recta final Se cayó allá, eh, eh, peligrosamente el jinete del 5 Juan Antonio entró ya a la recta final Cuyinha Pegasus está dominando, ataca Star Screaming Por la parte interior se defiende Cuyinha Pegasus Y por dentro Gran Primavera Star Screaming a la carga contra Cuyinha Pegasus Se defiende Cuyinha Pegasus Star Screaming corre mucho para afuera Star Screaming, pasando Star Screaming A ganar la prueba Domina Star Screaming Ganó Star Screaming Para el segundo Cuyinha Pegasus En el tercero está entrando Gran Primavera Cuarta Lady Mía En el quinto María Candela En el sexto Valeria Fren Y robó en plena última curva el jinete del 5 Juan Antonio Agnai Gutiérrez